Bueno, pues como los compañeros y compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, yo le agradezco, por supuesto, al Ateneo el hecho de que nos haya dado esta voz y este voto. Y, por supuesto, agradezco a ECO esta mesa plural y, además, el doble agradecimiento, porque, como usted ya lo ha dicho López Uralde y lo ha comentado un compañero, pues pertenecemos, socialistas independientes de Extremadura, pertenecemos a esa coalición que hemos conformado para estas elecciones europeas que le llamamos clamorosamente Primavera Europea. Perdón. Creo que la palabra Primavera Europea encierra lo que deseamos y queremos. Yo creo que la primavera siempre la asociamos a ese renacer, a ese nuevo hacer, a ese brotar, a esa nueva vida. Y yo creo que Primavera Europea la coalición encierra todo eso en sí. Yo, los compañeros y compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, han dicho, pues realmente lo que es la Unión Europea. En este momento no significa nada más que un espacio comercial, un espacio de mercados, un pedazo, un espacio de élites económicas que nos han conducido al austericidio, a la pobreza energética que nos han llevado. Y sobre todo en España, en este momento estamos sufriendo tremendamente ese tipo de política económica que se ha hecho desde la Unión Europea. Entiéndolo, como decía el compañero Víctor Casco, ha sido durísimo ver cómo poco a poco no solo nos recortaban una serie de derechos elementales y fundamentales que tanto trabajo nos había costado conquistar, sino que también nos han recortado los derechos laborales, los derechos sociales y que en esta España que nos estamos viviendo con casi seis millones de parados, creo que no hace falta decir lo que ha supuesto para los españoles y las españolas este gobierno, que es eso, ideología. La ideología de los mercados, las élites económicas y lo peor de lo peor. Eso puede ser el cambio, ese déficit democrático que tenemos en la Unión Europea, donde yo al menos no me siento representada, pero que creo que en este momento hay que hacer un esfuerzo. Hace muchos años, cuando nos integramos o nos adherimos a la Unión Europea, evidentemente todos y todas pensábamos que había llegado un poco el milagro, entre comillas. Con el devenir del tiempo y el devenir de los años hemos visto que al final nos han quitado democracia, nos han quitado soberanía y que evidentemente en este momento de todos y de todas es conocida que quien manda es la señora Merkel. El Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, y en resumen, la famosa troika. La troika que nos ha empobrecido y que nos ha llevado a muchas y a muchos, que yo creo que todos los que están aquí, todas las que están aquí, saben día a día que tienen a una persona, a un amigo, a un familiar cercano que está en el absoluto paro. No me voy a extender más, pero sí decirle que nosotros, en este momento, como coalición o como la Primavera Europea, hay dos cuestiones que nos importan mucho. Son diez propuestas, lo que se hacen desde Primavera Europea, pero hay dos cuestiones que a nosotras y a nosotros nos preocupan mucho. Y una es la deuda, la famosa deuda. Esa deuda que con el cambio de la Constitución en el 2011, que todos asistimos atónitos a ver cómo de la noche a la mañana podían reformar una Constitución y que estamos todos los días hartos y hartas de oír que no se puede reformar la Constitución. Pero bueno, en 48 horas hay gente que tiene esa capacidad resolutoria, evidentemente. Entonces, esa deuda. Pues una de las propuestas que hacemos desde Primavera Europea es no debemos, no pagamos. Pero que hay una parte de deuda ilegítima. Hay que hacer una auditoría y saber exactamente qué es lo que debemos, qué es lo que nos han robado, qué es lo que nos están robando y qué es lo que pretenden robar. Y luego una cuestión muy importante, porque yo tengo un hijo, termino enseguida, el futuro de los jóvenes, nuestros jóvenes y nuestras mujeres. O sea, ¿qué va a ser? Yo leía el otro día escandalizado una noticia que decía, si tienes 40 años lo tienes cristalinito, no vas a tener pensión. Gracias.